Hola como están mis tubers chipilongos, pues como ya saben se terminó el torneo de liga, y la afición americanista se pregunta, ¿dónde quedó Brian Lozano? La joya uruguaya de 21 años, que tiene un tiro libre espectacular, que es hábil con el balón y tiene regate, ¿qué razón tuvo Nacho Ambriz, para no darle minutos en él? ¿Torneo será su arma secreta, para la liguilla, o será prestado a otro equipo como se especula, bueno eso ya lo sabremos más adelante, en cuanto a Javier Güemes? La afición azul crema se pregunta, ¿por qué si hace tres meses inició su recuperación y ya está haciendo interés cuadras, porque aún no reaparece, de acuerdo a lo que tenían previsto, todo indicaba que estaría de vuelta ante Monterrey? Por último les informo que el Clásico Nacional se jugará jueves y domingo, primero en el Estadio Chivas y la vuelta en el Azteca a las 21 horas y a las 18 horas. Para finalizar, les comento que el que está incitando a la violencia, antes del partido, es el comentarista deportivo José Ramón Fernández, quien anda calentando el ambiente del partido en su programa Fútbol Picante, esperemos que los jugadores logren dar un partido espectacular y bonito y no una batalla campal como la vaticina, el comentarista de la cadena deportiva Ispien, esto fue Reporte Azul Crema presentado por la red Periodismo, soy tu amiga Andrea Fuentes y te gusta pinchale a la manita y suscríbete al canal.